Pero no puede haber un juego más cutre que este, lo juro, pero ya se ha terminado, pero bueno... Eh, omitir, omitir... Back for more? Back for more? Sol? Sonic? Just kidding, Sal, Kits wasn't that great. I suppose you... Is grass green? Is water green? Que pasa aquí? Que coño? Pantallazo azul o que? Que coño es esto? No, no... Eeeep, eep, eeeep, hola! Eeeem... Arriba para la ronda 2, esta preparado? Esta intro de SONIC no es la habitual, eh, yo no la conocí así. Uuuuuh! Uuuuuh! Con Tails, con Knuckles medio muertos, y con Amy tan normal, ella con su martillo. Estoy casi 166 Bueno, bienvenidos seáis a sali.exe Me habéis metido caña para que subiese este juego Y la verdad es que tengo interés por saber de qué va No he visto ninguna imagen, no sabía ni de su existencia Ya hice una vez... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué cap...? What the fuck Estos juegos tan locos Kyle didn't want to play with me What the same, Kyle, ¿qué dices de Kyle? No sé Pero yo quiero jugar contigo, ¿verdad, Fernando? Ya estamos, ya sabe mi puto nombre Ya sabe mi puto nombre ¿Qué? Esto es como el Sonic.s, que tenéis que verlo en mi canal No soy perfecto, no perfecto Acto 1 de la no perfección Y Amy, enamoradísima No sé si irá por Sonic, que tiene cara de pillo O a poner anillo Voy a poner anillo Ah, no puedo No puedo, no puedo Se ha metido anillo Ven aquí Hostia, es que efectazos, eh La verdad es que unos efectos de... What the fuck What the fuck ¿Por qué esto? Esto es como la... Como el nivel especial de Sonic Pero... Sonic, bueno, ¿qué te pasa? Ya tenemos aquí a Sonic.s de nuevo Si es que esto es como la segunda parte Bueno, ¿ahora qué le pasa a Amy? ¿Por qué tiene una rasta así? Y Cream aparece así como de medio cara Y dice No tengo miedo Venga, vamos para allá Vamos Uy Me da miedo todo, la verdad Soy un miedica Quiero que veas este... Kingdom Fair Eh... Bonito y no sé qué Y arreglado, yo qué sé Quiero que veas este vídeo con las luces apagaditas Con las luces apagadas Y con el volumen a todo cacho A todo volumen Esto... Es muy bonito este lugar Y soy Cream Cuidado, cuidado Ah, voy follada ahora Voy follada Pero bueno Pero bueno Muy folladísimo Me voy a estampar contra una roca Ah no, contra unos pinchos Que es peor O sea, me he quedado pues... Ya no hace falta cortar el conejo Para... O sea, solamente falta cocinarlo Asarlo Y ya está Vale, van muriendo uno a uno Bueno, no Si... Bueno, y me ha muerto por Sonic Y que me ha muerto Pues una trampa que le han puesto Ahora Toca a Sally Que es la... La reina de este juego Yo creo Yo no sé Lo mismo está maldita o algo Yo creo que si se llama Sally. ¡Acto 9! What the fuck? Ok Esto es una reunión, eh Aquí están aquí todos Eh... Por cierto, el nivel era Rayita, rayita, rayita Tenemos a Sonic.es A Tails, a Knuckles, a Eggman, a... A Amy y a Cream Y esto se está pagando mucho Y creo que... Hostia, ¿qué está pasando aquí? What the fuck? What... ¡Hala! Que me están encerrando No veo una mierda Sonic está aquí que me va a... Me va a hacer un poquito de... Un poquito de gracia Me va a... Me va a poner fina Uy, me veo en las sombras Me veo ahí Me va a matar Me va a matar ¡Uf! ¡Toma! Sonic, mi amor Grabado en sangre Sonic ha besado a Sally Y Sally se ha revelado Y se escucha la risa Igual que la de Sonic.es Exit Grabado en sangre Gain over Cristen de... Y la música también De cuando ganas con Sonic Cuando... Gain over con Sonic Y eso del fondo Supongo que será La isla flotante La isla flotante Vaya, vaya, vaya Está un poco demacrada Igual que Sally Y fuego cae... No sé ¿Qué pasa aquí? Ah, una de estas imágenes Que ya no sale Ya esto ya no lo quitas Ni con agua ras Se ha quedado esto aquí Hay que decir que... Que está muy bien hecho Está... Es más dinámico Que el Sonic.exe El Sonic.exe Está muy bien La verdad que lo recomiendo Pero este como continuación No está nada mal Segundas partes Nunca fueron buenas Pero me gusta Me gusta este... Esta partida Espero que algún día Hagan una tercera parte Hay que recordar Que Sally es como En... Una serie Que había de Sonic Sonic The Hedge Una serie De dibujos Pues... Digamos que la chica De Sonic Era Sally Pero en los videojuegos En teoría es Amy Y entonces aquí entra La confusión La pelea El... Tu, 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 tu Venga Fuera Fuera Nada, que esto no hay Quien lo quite No hay quien lo quite En serio No hay quien lo quite Pero huete Pero huete Pero huete Pero huete Where I am Que mierda es esto Bueno Como ha sido el video Muy corto Pues también estoy jugando A Pikachu.exe Aquí el malo Va a ser Pikachu Obviamente Y soy... Soy Ash Soy Red ¿Quién soy? Soy un niño Esto se ve muy raro Este juego No tiene fin Y se escucha la música Muy bajita Pero tengo miedo De que un momento O otro se vaya a subir Vaya No puedo ver un juego Más cutre Que este Lo juro Pero ya se ha terminado Pero bueno Mira Pues lo voy a dejar Con esta imagen Lo voy a dejar Con esta Tenía entendido Que había otro Pikachu.exe Que era bueno Pero no esta basura Esto quien lo ha hecho Esto lo programo yo Si hace falta Bueno Quiero que me pongáis Por comentarios Más juegos de miedo Porque me gusta Me gusta a mi Quiero jugar Quiero sufrir Quiero que me digáis Juegos para sufrir Life to Fear O juegos así ¿No? Life to Fear Eso creo que cuesta Dinerillos No sé Eso tendría que pensarlo yo Espero que te haya gustado Suscríbete Y comenta Y da A like Si ves que tal Pronto Fer Será Unido a nosotros